Sígueme y te sigo mal Y que pa' la rumba que nos vamos Y bailando no se quita Señoras y señores, chicos y chicas Bienvenidos al primer programa de Selfieando Aquí junto a ustedes, Isaac Delgado Roger Guillén Y Mel Ramirez Y esto es... Este programa va a estar dividido en varios segmentos Uno de los que vamos a tener siempre son entrevistados, modo ruedas que vamos a estar conduciendo, también vamos a ver si es que Roger Guillén sabe conducir realmente bueno, yo sí sé conducir y si es que no me paso las rojas y modo truckback, vamos a estar revisando las redes de los entrevistados y recordar anécdotas que marcaron sus vidas pueden ser personajes de televisión de modo de belleza, de modelaje, lo que sea varios segmentos son los que van a tener aquí y cada uno va a estar aquí, así que el siguiente lo va a tener Roger Guillén. Bueno chicos y otro reto que vamos a tener aquí es el modo paranormal que la verdad es un segmento que me va a encantar a mí, porque a mí me gustan siempre las historias de terror, vamos a estar contando aquí aventuras, vamos a estar contando pensamientos acerca de que historias de terror van a hacer ese impacto así que vamos a estar hablando de eso, va a estar super bueno, no se lo pueden perder vamos a estar con unos retos con invitados, también creo que lo vamos a hacer vamos a ir a sentir con el señor Isaac a pasar una noche ahí y bueno vamos a ser super chéven se lo pueden perder, así que este va a ser el segmento modo paranormal pero también hay otro emprender bueno y en el segmento hashtag modo ser emprendedor sabremos la forma más productiva de emprender vamos a hacer un espacio donde tanto invitados especiales como tú podrás ser parte de nuevos contenidos y de nuevos tips para que puedas escoger la mejor forma de publicar y de vender tu producto, así que acompáñanos en este programa, porque no solamente vas a entretenerte, sino que vas a tener muchos conocimientos y sobre todo una excelente compañía esos son nuestros complementos y vamos a pasarla super que bacana aquí en... ¡Selfie Algo! ¡Sofie Algo! ¡Sofie Algo! ¡Sofie Algo! �